Audio Jungle Hola, mi nombre es Karim Gonam y estudio la carrera de Ingeniería de Sistema en la UPSA Me decidí a estudiar esta carrera porque siempre quise desarrollar mi propia empresa en Asesoría en Sistema Organizando, dirigiendo y elaborando programas para empresas de todo el mundo En la UPSA he desarrollado habilidades para programar en varios lenguajes de programación como Java, C++ y Python Además de conocimientos sobre temas como la inteligencia artificial, base de datos y programación móvil También adquirimos conocimientos sobre lo administrativo con materias como la contabilidad, costos y la administración básica La UPSA promueve la innovación a través de eventos como la Feria Tecnológica Tecnobusa que se realiza cada año En esta feria, cada grupo debe realizar un programa innovador para competir entre varias propuestas interesantes Mi próximo paso va a ser trabajar para una empresa desarrollada de software gestionando algoritmos y programas para mejorar la eficiencia digital en las empresas En el futuro me veo manejando y creando mi propia empresa y especializándome en el área de la inteligencia artificial ya que es un tema muy interesante y es a donde se dirige el futuro